Música Pa, 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 pa Hola mameadictos, soy Jordani Y hoy os voy a traer partidaza al juego Saint Selena Juego de la compañía Tecno del año 1986 La partida se la quiero dedicar al compañero Will Wall Desde aquí le quiero mandar un gran abrazo Él sabe la partida, lo costosa que es Y el reto que tiene Porque este juego lo conoce Y nada, el objetivo como estáis viendo hoy Estéis viendo los D-Suite del principio Es terminarse el juego en Hardest con un crédito Pero no solo me voy a conformar con eso Este reto me recuerda al reto que hice del Black Tiger ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! Y el reto que me he puesto Aparte de pasármelo en el nivel más alto de dificultad Pensad que este juego por dificultad viene en AC O sea, le he subido la dificultad Tres escalones, AC, normal, Hard y Hardest Aparte de eso Voy a pasármelo solo con el disparo sencillo Que es normal, el disparo sencillo es bastante bueno Te puedes pasar el juego sin problema Pero en el nivel este superior ya en Hardest El dispararse no vale ni para atacar de escopeta O sea, no disparamos nada El tiempo lo podría haber bajado Pero aunque bajéis el tiempo Para mí No lo he visto necesario Porque a mí me gusta el echar 2x puntos Y lo único que pasa es que te da también un minuto Pero un poco más rápido el tiempo Pero aquí más horas de tiempo Como veis, voy a ir quedándome en varios sitios Lecheando Lo que no puedo coger son las P's Las P's es lo que te potencia el disparo Hay varios disparos Está la estrella Que es el mejor disparo Que dispara una estrella Luego está el triple Que dispara tres estrellas de colores Luego tenemos el disparo Que es una especie de disparo simple Más dos bombas, dos granadas Y luego tenemos el disparo de las bolas Un disparo doble que sale de bolas Pero no vamos a coger ninguno de esos Entonces, como os comento El reto es máximo Porque de este juego Solo hay una partida en ReplayBurner Pasándoselo, temiándoselo en Hardest Y el tío pierde 8 vidas O sea que Es un reto que la verdad Que se puede hacer Porque yo el juego lo conozco Me lo he pasado muchas veces En los directos estos Que está haciendo Mogue Los viernes Desde aquí un abrazo a Mogue Que el tío está ahí en Twitch Y lo está petando Y nada, desde aquí un abrazo Y como os comento Es un reto que Al principio No sabía si iba a ser capaz De pasármelo en difícil Porque viendo la partida Y que había en ReplayBurner Estaba complicado Era un reto difícil Pero ya cuando Empecé a probarlo Sin disparo Ya dije Hostia Había zonas Que decía Coño Estaba Me acuerdo que estaba Mogue Estaba Correoso Una noche Y también Estaba también El señor Daniel Y ahora veréis Cuando salga este enemigo Que hostia No podía con él Y algunos sitios más Que era muy 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 difícil El juego El juego Costa de De seis planetas Cinco planetas Como si era normal Y luego aparece un planeta especial Que es el planeta de hierro Estoy jugando A la Ron Padre A la Ron Wall Este juego es el Sin Selena También lo podéis encontrar Como Solar Warrior La única diferencia Que tiene Solar Warrior Es que ahí no se puede elegir Los planetas Aquí podemos nosotros Elegir el planeta que queramos Y en esa versión En el Solar Warrior Te va diciendo El nombre de los planetas Este por ejemplo El planeta azul En la versión Solar Warrior Se llama Neptuno Aquí veis este enemigo Fijaros como dispara Tiene dos saltos Si lo veis el enemigo Tiene el primer salto Que va dando así saltitos Y aquí Para poderlo Para poderlo tener a rayo Queda primero un salto Y luego dos saltos Y nada No nos ha costado Pero este jefe Es de jodido Porque como no te salte Justo delante de ti Y te salte por detrás O te salte Encima te mata Este es durísimo Ha parecido muy fácil Pero es durísimo Otro reto que me propuse También aparte Era el no morir En las zonas del espacio O sea No voy a morir En ninguna zona del espacio Que eso también Era uno de mis retos Y sobre todo Pues el terminarme el juego Sin Que me maten Las mínimas vidas posibles Pero voy a perder vidas Porque es Por mucho Por mucha concentración Que tengas Alguna vida Se me va a ir en algún sitio De los muy jodidos que hay Porque salen mucho más enemigos El espacio dispara Fijaros la cantidad de balas Van con mala leche Estas balas que salen ahora mismo En normal Esas no te llegan Es que no te llegan Ni a matar Muchas veces pasan Y no digo nada En las teledigitas Los enemigos aquí Fijaros Como Como disparan Y como salen de rápido El juego En hardes Como comento Es que sube Tres puntos la dificultad Y nada Más cosas que os tenga Que ir contando del juego A ver Es un juego Que como os comento Cuando lo probéis Veréis que no No es un juego Que tiene una excesa dificultad A la gente Para alguno Le parece difícil A mi Como lo conozco mucho Y es uno de mis 5 juegos favoritos Yo lo veo bastante asequible Lo veo ya difícil Cuando se pone En hardes El compañero Google Me lo comentó Que lo había probado Y decía Que era un infierno Difícil Y es un infierno Va a aparecer Por zonas Muy sencillas Porque la verdad Que los dos planetas Más difíciles Que yo siempre empiezo Por el rojo Pero por el azul Estos dos planetas Son los más difíciles No voy a perder vidas Lo voy a hacer fenomenal Pero este planeta Fijaros Disparan súper rápido Cualquier disparo Ese que va por ahí ¿Veis? Ahí casi pierde una vida Porque Estos tíos Fijaros Y es que no me dejan Tengo que avanzar Súper rápido Y se juntan Los tíos que vienen Con las piedras Estas que caen Que como te toque una También te mata Aquí lo he hecho súper bien Y fijaros aquí La secuencia Que voy a tener que hacer Lo más difícil Del juego Sobre todo Es Cuando te enfrentas A un reto De esta índole Es sobre todo El sacar Tus propias estrategias Porque aquí no te vale El ver partidas De otras personas Porque no hay partidas En este nivel de dificultad Sin disparar O sea Sin tener disparo Entonces me la he tenido Que ingeniar Y sobre todo Preparar Porque aquí sí que he tenido Que entrenar mucho Con sabestate Las zonas muy bien Para luego poder conseguir Esta partida Es cierto que me lo tenía Dos veces La primera vez me lo terminé Y me sobraron Tres vidas No me quedé contento Con esa partida Seguramente esa partida Se la ceda Al canal de Mogue O al canal de Miguel Ángel Porque no me gustaría Que se perdiera Porque la verdad que Es una partida Que para cualquier canal Sería muy buena Y aún así Este juego Quizá más adelante Intentaría Terminamelo aún Perdiendo menos billas De las que voy a perder Pero para eso Te tenía que ver Da unos cuantos intentos más Y la verdad es que Como tengo otros retos En mente Pues lo dejé así Ese sobre todo Para que no me la líe Lo he dejado de irse Porque ese daría una P Muchas veces Lo que me tuve que preparar Es el cómo hacer No coger la P Porque Fijaros aquí Que hijo de puta Ese te engancha Y te mata Porque en muchos sitios La P Te la dejan en medio Y claro Si yo tenía claro Que si cojo una P El reto ya no me vale Porque el juego Me lo quiero pasar Me lo quiero terminar Hostia Aquí está también Esta zona Que está muy muy Aquí Más de una vez Se me ha ido Vidas O sea Pero en esta ocasión Lo voy a hacer muy bien Y aún así Fijaros Haciéndolo perfecto Solo me queda La mitad de la barra Porque lo que sí Que está claro Es que el juego Te va minando Te va minando Te va comiendo vida Igual te quieres dar cuenta Te ha matado O sea Fijaros como dispara El tío este Aquí lo voy a pasar Muy 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 putas Ahora le metemos Ahí bajo caña Y hemos acabado con él Este planeta El planeta rojo Como yo lo conozco En la versión Solar Warrior Lo llama Marte Porque sí que viene Con su Con su nombre Si fijaros Las vidas Es un juego Que da vida A los 20.000 Y a los 70.000 Te da primero Una vida a los 20.000 Luego cuando llegan A los 70.000 Y luego cada 70.000 puntos Da vida extra O sea El juego en ese sentido Sí que es generoso Yo sí que recuerdo Que los recreativos Solo daba dos vidas Estaban puestos Los Deep Switch Como Como en Mar Que es una vida A los 20.000 Y otro a los 80.000 Pero los recreativos Que yo iba Al cabrón Ponían los Deep Switch A dos vidas Estas solo O sea Te tenías que terminar El juego encima Con cinco vidas solo Y es que eso es Una putada Fijaros aquí Como dispara Aparte De todo lo que Os he contado Del juego Del juego El juego Veréis que voy a enseñar Una cosa Que lleva oculta Muchos años Para muchos Será una chorrada Para mí la verdad Que ha sido Un descubrimiento Genial Porque A gente que le guste Este juego Lo va a flipar Y es un juego De pascua Que tiene oculto Fijaros como disparan Es que aquí Las balas Si jugáis Si os lo conocéis O lo habéis terminado En fácil Y lo ponéis en difícil Y lo vais a flipar De lo dificultoso De esta partida Ya os comento Que es una partida Única No veréis Otra partida Como esta Por lo menos A día de hoy No quiero decir Que no haya gente Que la pueda igualar Incluso superar Porque yo mismo La podría superar No perdiendo Las vidas que voy a perder Sino perdiendo menos Pero es un reto Ya A un nivel Alto Fijaros aquí En esta zona Que este tercer planeta Que este tercer planeta Es el verde Conocido como Venus Aquí normalmente salen En normal Salen dos moscas De estas Fijaros aquí No paran de salir Y fijaros lo rápido Que escupe misiles Ese tío que acaba de pasar Aquí te las tienes Que ingeniar Para esquivar A estas moscas Y que no te dispare Fijaros que estoy pegado Aquí justo Para que seque Ahí no me da Esto lo tuve Que estar preparando Y es lo que decía Esto Fijaros en la cantidad De mosca que saca Esto si tú lo quieres hacer Como Mogue hace De principio a fin Esta partida Me hubiera costado Meses Conseguirla Si no lo hubiera Entrenado con Sabestates Que luego En lo que siempre tenemos Este voy a intentar Que se vaya Siempre tenemos El dilema De entrenar los juegos Con o sin Sabestates Cuando yo Normalmente me terminaba Los juegos de principio a fin Cuando empecé a participar Sobre todo en mar Para subir récord A esa página Y cuando empecé A hacer partidas De esta de nivel De un nivel ya extremo Ahí ya se hace Casi obligatorio El utilizar Sabestates Para entrenar Todas estas zonas Ese punto por ejemplo Para sacarlo Ahí ese punto muerto Que he sacado Eso no se saca jugando De un principio a fin Eso se saca Haciendo sabestate aquí Probando a ver Donde es el punto Donde hay que esquivar Este tío Porque este planeta Es muy largo Y si no haces eso Las vidas te caen Pero a casco porro O sea yo Naciéndolo bien Alguna vida me van a matar Fijaros que voy sin morir Me he pasado los dos primeros planetas Aquí tengo que aguantar Para que pase el tío este Controlando el tiempo también Y esta zona es durísima La que viene ahora Fijaros que voy sin morir La cantidad de vidas Ya llevo ahí En el store 6 vidas Más el pellejo 7 Y aquí fijaros como caen Y el disparo que llevo Este disparo Es una basura Porque esto es lo que os comento Esto es normal Con este disparo Ya os comento Que se puede pasar Juego sencillo Si conoces el juego Pero la diferencia Es que si coges el disparo Y vas cogiendo OPS El juego se simplifica muchísimo Pero muchísimo Y este tío Fijaros como me lo voy a cargar Me meto aquí En la parte de atrás Y a meterle en la boca En el hocico Como decía el gran maestro Saigo Este enemigo Es reincidente Que sale en algunos Otros videojuegos Lo habréis visto Y el tío ya lo tenemos ahí Vamos bastante bien Aquí hay otra zona Que también tuve que preparar Fijaros Una vez que me carga Estas dos moscardonas grandes Hay que saltar Y recular Porque viene este tío Y aquí hay que cargarse ese Fijaros Es que con nada que te toquen Ahora lo estáis viendo Y dices Hostia No os deis cuenta Porque sale súper rodado Hay que dejar que se vaya ese Ahora fijaros estos Como disparan Te enganchan esas balas O cualquier bala de estas Y te quita la vida Y fijaros como viene por detrás Y todo esto Cuando no te mata el de la espada Te mata El que va ahí con el furgoneto Como dice Fijaros como dice el Mogue Y aquí mucho cuidado Porque fijaros Es que se junta todo Ya tengo fijado La vida Como me voy a repetir Con lo de fijaros Pero es que Es que no te dejan respirar Ni un segundo Ya tengo la vida Casi muerta Hijo de puta Casi me engancha ahí Ahí otra vez Madre mía Ya fijaros Aquí es que ya no podía salir Como os comento Alguna vida me va a ir cayendo Porque el juego me va a ir desangrando Aquí he perdido la primera vida Esa vida ya llegó un momento En que con la potencia De disparo que tenía Es que no puedo cargarme A tanto enemigo Y fijaros como disparan Estos llevan La metralleta Que llevaba el Cobra En Yoshi Cobra Estas metralletas rápidas Que llevaban Las UCI estas Porque es que macho Como disparan Este jefe Una vez que ya te quedas Solo contra él Es bastante sencillo Aquí ahora nos agachamos Le saltamos Que hay que no nos den Si saltamos rápido No nos toca Fijaros Aunque dispara rápido Y ya lo tenemos casi Ahora mismo La verdad que los jefes Son más o menos asequibles Pero hostia Es que el no tener disparos Es un gran hándicap Ahora vamos a llegar A la zona Donde voy a enseñar El huevo de Pascua Que os comentaba Que la verdad Que es una cosa muy curiosa Y yo creo que Los programadores Lo pensaron Y no sé yo Si pensaban Que alguien lo sacaría Y ahora os voy a decir Donde es Porque es justo Cuando mate a la nave Nos riza Me voy a callar Para que oigáis La música Porque es una música Que cambia Cuando la atravieso Normalmente Luego podéis rebobinar Ir a una partida normal Que tengo en mi canal Por ejemplo O a cualquier otro canal Y veréis como ahí La música va a cambiar Justo cuando pasas Por el medio de la nave Porque ya la he destruido Ahora le voy a sacar Un trucazo nuevo Y que no está Y que es Una cosa única Veréis como Cuando ya La sobrepasas la nave Y sobrepasas el corazón Cambia la música Y sale una música Especial Entonces A partir de todo eso En ese momento Que me callaré Para coger la música A este A la nave Nos riza Que nos da 100.000 puntos Que sale en esta pantalla Le voy a hacer un trucazo Y la voy a enseñar entera No como en Norma Que enseña en la mitad de la nave Veréis lo que le voy a hacer Ahora os lo explicaré Esto es siempre Lo que hay que hacer Es meterse aquí Y ahora subirse Y no nos tocan Es un truquillo que tienen Porque estos son enemigos Muy muy jodidos Y sobre todo Este espacio Tiene una zona muy jodida Que es donde salen Seis naves enteras Ahora, ahora Esta zona es mortal Salen seis zonas Seis naves Primero tres Hay que acabar mínimo con una Ahora van a salir Otras tres Pero fijaros Como tengo ahí la bala Hay que esquivar aquí Salen otras tres Y hay que acabar con ella O por lo menos Con la que se pueda Y esquivar aquí Porque fijaros Está todo Lo tengo todo súper medido Esto me costó Unos cuantos intentos Ya llegamos a la mother ship A la madre del cordero Y vamos a ver Si nos podemos cargar Fijaros el truco Que le voy a hacer Cuando me quedaba en medio No había forma de esquivar Porque es que dispara Súper rápido Y dispara una cantidad De balas Que esto no hay quien lo Es que esto No hay quien lo esquive ¿Qué hice? Me tiré ¿Ves? Ya tengo la mitad Me tiro para abajo Aquí es una esquiva brutal Saco la otra parte de la nave En la que ningún gameplay veréis Y ahora cuando pueda Fijaros como escupe Y como dispara Subo hacia arriba Y aquí le meto cera A ver si puedo acabar con ella Ahí lo tengo que seguir Ahora me voy a callar Fijaros la música Ese trocito de música Que aparece Una vez que sobrepasó el corazón Ese trocito de música Es única Se ve que los programadores La dejaron ahí escondida Solo para cuando Sacaras toda la nave entera Pensarían que alguien La iba a sacar Pero es normal Como te quedas en la parte de arriba Y no la sacas Pues yo no la había visto nunca Y no creo que nadie La hayas descubierto jamás Ahí está Es una Se parece una tontería Pero a mi la verdad Que me ha hecho ilusión Y nada Ya Vamos a este cuarto planeta El planeta de arena Como yo lo conozco O como lo llama En la versión solar warrior Y que deja que se vaya ese Porque si tiene una P Júpiter Nada Aquí cuidado con esto de la espada Esos de la espada láser Son muy 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 cabrones Porque esos De un espadazo Te joden toda vida O sea Mucho cuidado Aquí vamos a lechear Como os comento A mi siempre me gusta Y tengo el vicio metido El de lechear puntos Esta es otra zona En la que te puedes aguantar Porque la verdad Que el tiempo Da bastante tiempo No he explicado nada Sobre el tiempo El tiempo Tiene unos puntos de chequeo Que según vas llegando Te vuelve a Te vuelve a llenar El temporizador El time A un minuto Entonces Ahora veréis Que cuando yo aquí Cuando queden 11 segundos Más o menos Yo lo tengo ya Esto más que medio Me voy a levantar Voy a ir avanzando Veréis Y ahora cuando lleve Cuando llegue por aquí Más o menos 8 7 Ahí veis Me ha dado otra vez el minuto Cuidado con no coger esa P Porque se acaba la partida Y aquí viene uno de los puntos Más jodidos Que más me costó Darle vuelta Y a ver como lo hacía Que es la esfinge Porque la esfinge Con un disparo fuerte De la carga volada Pero aquí fijaros Mira Le tenemos que disparar Saltar Y ahora aquí Sin verla Hay que esquivar la estrella Que dispara Porque esa estrella Como nos toque Nos mata Antes de que venga Disparando la estrella Hay que cargarse No me la he podido Aquí me ha aganchado La estrella Y me ha jodido la vida Y encima El juego ahí Si me llega a matar Un poquito más a la izquierda Ya me hubiera respameado ahí Me toca otra vez Enfrentarme Segunda vida Que pierdo Y es durísima Pero durísima Esta finge Porque fijaros Como hay que matarla Ahí Meterle caña Apurar Pero sobre todo Mucho cuidado Que esa estrella amarilla Que aparece súper rápida Hay que preverla Y saltar antes Porque si aguantáis Un poco A que esté encima de vosotros Os mata Aquí la verdad Que lo he hecho mucho mejor Y hostia Ese punto es negrísimo Me costó Mogollón El ver Como por donde Por donde Le metía mano Por eso os comento Lo importante Cuando te metes Con un reto de estos El poder utilizar Para entrenar el juego Los salvestades Alguien Esto en los recreativos Con terminártelo Como yo me lo terminaba Ya era un gran mérito Porque si que te costaba La pasta Ahora como os comento Y como mucha Mucha gente Dice De los que tenemos canal Esto a la larga es tiempo El mérito El mérito El mérito lo tenía En la época De los recreativos Fijaros aquí Me cago en la puta Un mal salto medido Macho perder la segunda vida En este planeta Es que fijaros Tienes que estar súper concentrado Mirar cómo disparan Y la cantidad de enemigos Que salen Y el mierda de disparo Que llevamos Porque eso es otra Aquí mucho cuidado Porque este es uno De los sitios Donde más posar Me va a dar esa P Este tío Tiene dos patrones de ataque Ahora me está haciendo El patrón normal Que es cuando baja Y va andando Luego tiene otro distinto Que es cuando te viene En diagonal Ese es muy muy jodido Ahí fijaros Casi me engancha Si por un milisegundo Por un pincel más Me hubiera matado Porque ese dispara Tan tanto Eso es normal No dispara así Ni de coña Pero si me llega a enganchar Me mata Y es como os comento Este tiene dos tipos De ataques Tiene el que va corriendo Y el que se tira Hacia ti en diagonal Y ahí hay que saltar Hacia arriba O sea que hemos conseguido Otra vida extra De vidas vamos sobrados Por ahora solo he perdido Una vida en el planeta De los bichos Y dos en este En este planeta Júpiter Aquí como he adelantado Ya en las fases Estas del espacio Que son bastante sencillas No voy a perder Ninguna vida A mi el juego De siempre me encantó Y me llamó mucho La atención En los recreativos Con la mezcla Que hace De dos géneros El género de las plataformas Que es mi género favorito Yo la verdad Que los juegos De plataformas La mayoría de ellos Los veo Hechos y se me dan bien Y luego El género De los Shoot'em up Pero sin llegar a ser Un Sin llegar a ser Efectivamente dificultoso O sea Aquí Aquí tiene pantallas De Shoot'em up Pero muy sencillotas O sea Una vez que te aprendes Los patrones Los patrones De los enemigos Y por donde salen Siempre se repiten Y aquí por ejemplo ¿Veis? Me quedo en esta zona Esto siempre lo hago igual Y aquí Esquivo Van a salir aquí Dos navecitas de estas Mucho cuidado Hostias Aquí hemos tenido que tirar De pura habilidad Porque fijaros Cómo disparan Y eso a mí me encantó Luego los pedazos De gráficos La ambientación Esto era un juegazo Recuerdo la primera vez Que me lo terminé Que como os comento Solo tenía para terminar Cinco vidas Y cuando ya había acabado Con todos los planetas Hostias ¿Qué pasa? Y ya te aparece El planeta de hielo Que la veréis Era una pasada Aquí me queda El planeta más fácil El planeta del anillo O como lo llama Saturno En la versión Solar Warrior Que fijaros Aquí Aquí ya iba yo Relajado Y ya decía Hostia Ya lo tengo casi hecho Porque el planeta de hielo Lo tenía muy entrenado Y de hecho Es un planeta Que aunque es Es un subidero de vidas Sabía que con toda esta cantidad De vidas que llego Pero fijaros aquí Aquí voy a ser Bastante conservador ¿Y qué pasa cuando En este nivel De dificultad Es conservador? Pues que pasa Lo que me va a pasar Que la vamos a cagar Porque aquí Lo que tenía que ver He hecho es no complicarme Lo que pasa es que me da miedo El coger la puta P Y tenía que haberme ido Hacia adelante Y no haberme quedado En esa zona Haciendo el tonto Porque yo Fijaros que este De todas las veces Que lo jugaba aquí Nunca me mataba Ninguna vida Pero mira como tengo Como tengo la barra De energía He tenido ahí miedo A coger la P Porque si lo hubiera cogido Se hubiera ido La partida a la basura Y tenía claro Que prefería perder Una vida Que no perder la partida Y ahora aquí Tenía claro Que iba a adelantar Lo que pudiera Pero cualquier cosa Estoy a toque de muerte Aquí cualquier bala pequeña De las transparentes Como digo yo Te mata Cualquier cosa Que te roce Te mata Y aquí sabía yo Que me caía Alguna vida Pero bueno Estaba adelantando Para llegar Lo más lejos posible Y ya lo tenemos ahí Y ya lo tenemos ahí Fijaros Cago en la mar Más salida Aquí hay un moco verde Mucho cuidado Porque tengo que volver A hacer esa zona Encima el cabrón del juego Las dos veces Que me ha matado Tanto en la afínge Como en esta zona No he tenido suerte Y no he llegado Y no he llegado Al punto de chequeo Y me ha respameado En el peor sitio Pero bueno Ya pasando esta zona Que aquí hay que dejar pasar Este tío Porque este tío Llega una P Y es un peligro Que hay que evitar Ya estamos aquí En la recta final Este planeta es muy sencillo Todo el mundo Se lo cogía En lo recreativo El primero Porque Sabía de la dificultad La versión Solar Warrior Como os comento Es una versión En la que No se puede elegir Los planetas Y empieza por este Primer planeta Va de más sencillo A más difícil Deja el rojo Para el final Y va cogiendo Va siguiendo Una secuencia lógica Para que te durara Más el dinero Y nada Aquí mucho cuidado También con esa P Que está ahí En el medio Y ahí Es que tiene peligro Yo sobre todo Me pasaba lo mismo Que con el Que con el Black Tiger Que había que llevar Mucho cuidado El No Dejarte De estar envenenado Y muchas veces Saber dónde Te podías envenenar Era casi más costoso Eso que el terminarse El juego en sí Y nada Ha sobrado poquito tiempo Pero lo tenemos Ya hemos completado El quinto planeta Hemos acabado Con un Saturno Y nada Vamos Nos dan ahí Puntos Ya no sabemos Ni las vidas Que llevamos Por y bajo Por el stock Y vamos a meterle caña La verdad Que este Este juego Es un juego Que en el canal Lo tengo terminado Sin morir También es una partida Única Que os recomiendo Que la veáis Esa está En modo normal Pero es también Muy muy buena Y me costó intentos Ahora que lo tengo Ahora que lo tengo Más trabajado Seguramente Me costaría menos Porque esta partida Tiene una dificultad Mucho mayor Que esa Y ahora lo tengo Más callo Aparte para terminarme El planeta de hierro Que es donde En una partida Normal Te juegas el No miss Ahora tuve que sacar Estrategias nuevas Que ahora os voy a enseñar Para terminarme Lo fijaros aquí El punto de suerte Que he tenido Y ahora veréis Como en el planeta de hierro Voy a tener que sacar Estrategias nuevas Porque Para minimizar El daño Y no perder vidas Si no No hay forma De terminárselo Porque sin disparo Es durísimo Aquí tenemos Tres naves Y aunque no He podido destruir Ninguna Me he hecho hueco Para pasar Y muy bien Contento Porque en las zonas Del espacio No he perdido Ninguna vida Que la verdad Que era uno De los objetivos Marcados Y ya vamos A enseñaros El último planeta Vamos a ir Shine El tío Está salvando Todos los planetas Y rescatando Ahí A la gente Este planeta Ha terminado Vamos al próximo Camino Y aquí Como os comentaba Antes Pues los recreativos Cuando termine esto Y llegue Hostia Y temblé La primera vez El planeta de hierro Que normalmente Llegas con una vida O con dos Y solo salí Te matan Porque esto Imaginaos La primera vez Que un chiquillo De 12 años Veía esto Flipaba Y aquí lo mismo En esta zona Solo hay que ir Todo follado Aquí ya Fijaros No he saltado Y ya Toda Toda la estrategia Que tenía Se me va a ir a pique Porque ahí Ya estaba nervioso Porque la verdad Que aquí ya llegan Nervioso Ya tienen Hostia Ya puede ser la buena Esta partida Va muy bien Pero fijaros En la barra de vida Como me la han dejado Por un error mínimo Que ha sido No esquivar Esa pequeña bala Ya me han metido Para llegar La granada Y ya me han dejado Casi con los papeles Listos Porque este planeta Es larguísimo Y ya han jugado Normal 4 o 5 vidas Como veréis En casi todas las partidas Que hay por Youtube La gente Les mata Por imaginaros En dividir Y con lo que disparan Y sin disparo O sea que Vamos aquí A aguantar Todo lo que podamos Aparte Que ahora ahí delante Voy a tener Muy mala suerte Porque no me va a acompañar La partida Las vidas Que voy a perder Aquí en este planeta Se podían haber evitado Igual que la del planeta De Saturno Que esa es muy sencilla Aquí la verdad Que muchas veces Fijaros Porque aquí No hay otra forma De hacerlo Aquí Hostia Me han enganchado Me han vuelto a enganchar Fijaros Es que no me ha dejado Reaccionar Y me ha dejado Ahí ya Me ha toque de muerte Y encima Que me ha dado Que aquí Tenía una mala hostia Encima Me estaba cagando En el hijo de espinete Y en todo lo que se menea Porque es que fijaros Es que veía Que me la liaban otra vez Y aquí Una vez que te enganchan Te dejan seco Ahora fijaros Que haciendo súper bien Otra vez Casi la mitad de la vida A tomar por culo Este punto Es el punto bueno Porque se esquivan Los misiles Que vienen por detrás Aquí hay que saltar Esto ya Sin disparo Hay que hacerlo así O sea hay que cargar Se sienta la espada Ahora cuando nos bajemos Cargarnos a este Y de la espada Y el próximo De la granada Que tenemos En la siguiente Más ese de la espada Que ha venido Esto es como os comento Esto hay que tenerlo Ya todo estudiado Porque si no Y sobre todo Este punto Mirad Este punto Aquí se quedan Esos dos amarillos Que son unos cabritos Hay que intentar Hacer que se vayan Ahí en cuanto se vayan Saltar Cuidado Cuidado con eso Porque si no lo hacéis así Están esperando a que salte Y cuando salta Se abalanzan Como dice Mog Se abalanzan hacia ti Y te matan La secuencia de aquí De este punto Porque este punto Es el punto más chungo De todo el juego Fijaros como lo voy a hacer Aquí tuve que sacar Otra estrategia Y ir a machete Voy a tener que hacer Un spin run Porque si no Aquí sin disparo Imaginaros Aquí salen un montón De enemigos De estos que te tiran cohetes Que son los mismos enemigos Que salen en el planeta rojo En el planeta De Marte Y fijaros como lo voy a hacer A estos tres Los salto Aquí vuelvo a saltar Ahora me van a venir Otros dos por delante Más los de las espadas Que los tengo ahí Más ese de la granada Aquí dos tíos Que se tienen a por ti Y están ahí Aquí hay que saltar a otro La leche Aquí hay otro que tira bombas Esto es un sin parar Aquí vamos a hacer El triple salto Y fijaros Como hemos librado esa zona Y encima casi sin daño Obra maestra Aquí hemos hecho La jugada Del gameplay Pero aún así Esta zona también es muy dura Porque esto que viene por detrás Sin disparo Es muy chungo El acabar con ellos Sobre todo El de la espada Sobre todo hay que esquivar a estos Volver a saltar aquí Que no te enganchen Hostia Esa zona es muy muy chunga Ahí se pueden ir Las vidas A saco Sobre todo La zona como es pasar Pero en esa Y aquí Cuidado Hostia puta Esa granada Es la que me va a fastidiar Ya he recibido Dos granadas ahí Que no tenía que haber recibido Fijaros como me ha dejado La vida Yo sabiéndose El El Cómo hacerlo Hay que cargarse A estos dos De la espada Ahí delante Hay uno Ahí arriba Hay uno de la granada Que es el que me va a complicar Porque esto Fijaros que mala suerte Hostia puta tío Que rabia me dio aquí también Ya hemos perdido Dos vidas En este planeta Y fijaros que voy Con siete vidas Seis vidas Más el pellejo Esta zona Ahí hay que sacar El de la espada En esta ocasión A veces baja A veces no baja Pero por si acaso Hay que sacarlo Porque hay uno de la espada Lo que pasa que al morir Ya no me ha salido Si no Yo por si acaso Lo saqué Me salté contra la pared Para que él bajara Y aquí ya hay que Hay que subir Ahora cuando subamos Vamos a poner La granada Del minuto Porque nos dan Un minuto para terminar Y aquí ¿Qué es lo jodido? Porque cuando ponemos Esta granada Nos sale El enemigo Del planeta De arena El planeta que sale En Júpiter Aquí también Tuve que Hacer esta estrategia Que es saltar a esos Sobre todo Para evitar Que me salieran Los dos tíos Estos que tienen aquí Cohetes Y luego cargarme este Fijaros A esos dos Que se han juntado Si no lo hago Como lo he hecho Es que Me mataban Este tío Es durísimo Fijaros Este El que os comentaba Que tiene dos ataques Que sale en el planeta En el planeta de arena Que es cuando Él anda Este sería La secuencia fácil Luego tiene La secuencia En la que se tira Hacia nosotros Que no sé Si me la va a hacer Aquí yo Lo que no quería Era que me matara Ni sacar El enemigo final Que está ahí delante Porque como saqué A los dos La tienes que Pero fijaros El temporizador Y es que le estoy Metiendo cera Y no cae No cae No cae Aquí ya estaba yo Negro Y decía Hostia Es que no me da tiempo Me va a matar Diez Me lo he cargado Aquí Hay que agacharse Este salta Que es el enemigo final Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya estoy Me cago en la Bueno Puntos suspensivos Fijaros Esto es lo que yo evito Adelantando aquí Haciendo el mini speedrun El que no te cojan ahí Te hagan el sandwich Este hay que cargárselo Antes de que salga El enemigo final Aquí nos agachamos Este nos salta siempre Aquí nunca te mata Y nada Esto ya es juego pasado Nos metemos a la nave Y a tomar para saco Juego pasado Juego terminado Nos han sobrado Cinco vidas más El pellejo Con seis vidas No hemos terminado El juego He mejorado la partida En la que terminaba Con dos vidas Y el pellejo tres Y la verdad Que muy contento Una puntuación También muy buena 1.161.810 Y la verdad Que contento No Lo siguiente Aquí nos dicen Que hemos completado La misión Nosotros somos Chain Aquí Escaza recompensa Salvador de los planetas Y un gusto Poder haber traído Esta partida Que la voy a recordar Siempre Espero que os haya gustado Hacer llegado hasta aquí Para el valiente Que haya llegado hasta aquí Pues nada Muchas gracias Por ver el juego Veis juegazo De Ternos Y muy muy Pero que muy contento Ahora vamos a meter La Jot de Jordani Como todas las semanas Y nada Que deciros La verdad Que es que hasta Se me ponen los pelos de punta Y fijaros Que le estoy comentando En diferido Que recuerdos Que me trae Lo que me hizo sudar Y las horas que le metí Para encontrar la estrategia Aquí voy a enseñar Otra vez Los D-Swift Para la policía del arcade Lo veis Está en Harder Y nada Vida a los 20.000 Y otra a los 70.000 Y cada 70.000 Y muy pero que muy contento Nada Ahora ya solo me queda Recordaros La frase que más me gusta Decir De no es más feliz El que más tiene Sino el que menos necesita Y nada chavales Espero seguir trayendo Juegazos A máxima dificultad Y que sigáis Apoyando el canal Un abrazo Y hasta siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!